bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, Monster Pack, en esta ocasión vamos a ver, perdón, me anda solo, vamos a ver cómo iba diciendo algo que se me había pasado, ¿vale? He estado repasando y no lo he comentado nunca. Vamos a hablar de la sala del gremio, de lo que es el gremio. Tenemos nuestro gremio, si pertenecemos a alguno, yo estoy en trade latino, ¿vale? Y aquí tenemos contribuciones, ¿vale? Contribuciones que vamos haciendo, nuestro rango va a ser según esas contribuciones dentro del mismo, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña explicación de las reglas del gremio. Si usamos un punto de energía vamos a obtener un punto de contribución del gremio, ¿vale? Solo el líder o los co-líderes, ¿vale? Pueden cambiar y modificar las reglas y el avatar del gremio, ¿vale? Y solo el líder y el co-líderes pueden modificar lo que es a los miembros del gremio, ¿vale? Los miembros que hay en el gremio. Después tenemos aquí el botón de resear, ¿vale? Que es el nivel de habilidades que vamos a tener en el gremio, ¿vale? Según podemos donar Pokémon, ¿vale? Del tipo elegido, ¿vale? Para ganar experiencia para darle al gremio. Yo, por ejemplo, pues no quiero para nada el best pro, lo voy a donar y aquí tenemos la contribución y la experiencia que va a ganar, ¿vale? Lo que es la habilidad del gremio y aquí, como veis aquí abajo vamos a ver la ventaja que nos da. En este caso es un 5% más de HP. El siguiente, ¿vale? El siguiente sería de tipo lucha, ¿vale? Podemos donar cualquier Pokémon que tengamos aquí, ¿vale? De los que nos salgan y ganaremos experiencia. Y cuando la experiencia suba, como estáis viendo aquí, tiene unos puntos, en este caso 4.666, 2.000, ¿vale? Pues va a incrementar lo que es, pues las estadísticas cuando desbloqueemos, como veis, ¿vale? Y esto va a hacer que nuestro equipo tenga, digamos, esas estadísticas extra, un 5% HP, un 5% ataque, ataque especial, etcétera, ¿vale? Muy parecido a Pokéland Legends. Pero de manera diferente aquí hay que donar Pokémon capturados, ¿vale? Después tenemos los eventos que son todos los eventos que podemos hacer en el gremio. Para ello vamos a entrar directamente en territorio, que es lo más rápido, entrar en territorio y verlos en sí y no estar explicando uno por uno. El primero de ellos va a ser, ¿vale? El árbol, la donación del árbol. Podéis donar 5 veces o 10 veces al día, ¿vale? 5 con oro y 5 con diamantes, si queréis, ¿vale? Y vais a obtener estos premios que estáis viendo aquí cuando se puedan recoger los frutos del árbol, ¿de acuerdo? Aquí si le dais a la interrogación vais a tener las reglas. Son sencillas, no es nada otro mundo, tampoco hay que explicarlas, simplemente donar y donar. Y cuando todos los miembros hayan hecho y acabe este tiempo de fase, que quedan 5 horas, podremos recoger lo que el árbol va a producir, ¿vale? Después tenemos estas pequeñas estatuas, que si le damos a la I nos van a dar SP, ¿vale? Que ya sabéis que sirve para capturar o derrotar Pokémon para obtener sus effort points. No nos van a dar dinero, ¿vale? Como las estatuas de la ciudad donde más cosas se pueden hacer en el juego. Después tenemos aquí el guardián Pokémon, ¿vale? A ver si consigo quedarme donde salga el bocadillo. Es un poco difícil, ahí estamos. Si le damos, pues aquí podremos donar un Pokémon, ¿vale? Guardarlo en plaza, ¿vale? Y esto también nos va a contar para la contribución. De hecho, yo tengo donado mi Dasrkultzini. Podéis donar todas las veces que queráis, cambiar todas las veces que queráis, ¿vale? Y si le dais a place es donde se donan, ¿de acuerdo? Simplemente es tenerlo aquí para contribuir, para donarlo. Y creo que habéis visto, mi Duskull estaba por ahí dando vueltas. Ahí está, ¿vale? Ahí tenéis otros Pokémon que han donado otros usuarios. Esto es lo único que aún no está, digamos, puesto, hecho. Es el Girtra Sur. Supuestamente son batallas gremios contra gremios. Pero desde que yo tengo el juego, está como está ahora mismo. Totalmente cerrado. Y aquí tenemos las misiones de gremios. Las misiones de gremios son diarias. Se tratan de que entre todos los miembros capturen 30 Pokémon. En este caso son Nostal. Y cuando se consigan vamos a obtener estos premios. Entre ellos los Cine Tickets, ¿vale? Que también se obtiene aquí. Vamos a suministrar. Yo ya tengo dos Nostal, ¿vale? Los Nostal se capturan en la ruta 3. Como si queréis suministrarle los 30 Pokémon, ¿vale? Lo único que vais a obtener más puntos de contribución. Y vais a subir en el rango del gremio. Eso donde se ve el rango del gremio, podéis verlo aquí. Es lo último que queda. El rango de contribución. El último de los personajes que hay. Yo estoy en el rango 16 ahora mismo. He ingresado en el gremio hace un día, creo. Y estos son mis puntos de contribución 732. Y estoy en el puesto 16. Y en la contribución histórica total del gremio, ¿vale? Como veis son los mismos puntos. Y estoy en el puesto número 33 del gremio. Bien, pues esto era lo que os quería mostrar el gremio. No me había dado cuenta que jamás lo había mostrado. Aún queda porque nos pongan las batallas de gremio. A ver si en próximas actualizaciones sale. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Hey Monster Monster Pack.